¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Me extrañaba, venidos a mi canal, para los que no me conocen, mucho gusto, soy Jessica Piedraíta, bienvenido. Y si les gusta mucho este videíto y les encanta el contenido, les pido por favor de que se suscriban y compartan con sus amigos este videíto. Les pido por favor que activen la campanita para que cada vez que yo suba un videíto, ustedes sean los primeros en verlo. Y hoy les voy a hacer la reseña de la paleta que les mostré en el envío, donde me maquillo para mis cumpleaños y hablo con ustedes. Les mostré uno de los regalos que me dio mi amado novio, que fue esta paletica de la marca Glam Factor. Y quedo pendiente hacerle la reseña a ustedes, miren esta belleza. A continuación, este videíto les voy a mostrar este look que hice con una de las paletitas, no olviden que los quiero muchísimo. Bueno mis amores, y la vez pasada les mostré la paleta que mi novio me regaló para el cumpleaños. Y fue, es de la marca Glam Factor. Se llama The Art of Missing. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y en esta cajita, se puede abrir así, voy a hacer la reseña de esas paletas y vienen así, díganme si no sé, súper, súper espectacular, me encantó. Y los colores de las paletas la verdad me encantaron, fue un excelente regalo. Y viene acá también como contramarcada con la marca Glam Factor. Son tres paletas para tres diferentes looks, está súper, súper bonita. Y les voy a mostrar paleta por paleta. Y esta que es la Glam, viene con estos colorcitos súper lindos. Y también viene con pincel, este es el pincelito que viene. Les voy a hacer el swatch de los colores que más me gusten, viene con espejito. Son más colores metalizados. Recordemos que los colores así que vienen como nacaraditos. Tienen muy buena pigmentación cuando lo adherimos a la piel. También viene un tono mate, que sería el tono de transición. Sería en este caso este colorcito. Y bueno, quiero usar el día de hoy esta paleta. Me gustan bastante los colores. Tiene la gama de los cálidos. Son estos. Y la gama de los más neutros o también fríos. Está súper linda. Ahora les voy a mostrar, esta es la Tren. Viene así. También viene con espejito. Viene con estos tonitos así. Son tonitos un poco más suaves. Me encantan. Tiene muy bonitos colores. Con esta vamos a hacer también otro look. Y trae esta que es la mate. Viene solamente colores mate. Estos son colorcitos más pasteles. Como para looks más naturales. Súper linda. Con esta podemos hacer un look bien suave, bien bonito. Otro videito también la vamos a dejar pendiente. Y el día de hoy voy a usar esta paleta. Es la primera que viene en la cajita. Mire cómo va a quedar la cajita. Así que también había realizado mi maquillaje de cejas. Y voy a tomar este tonito. Que es como el que vamos a usar para transición. Está súper lindo. Y lo voy a empezar a aplicar en mi cuenca. Y lo vamos aplicando de tono en transición para intensificando con las tonalidades más oscuras. Ese es el tono mate. Y se adhiere súper bien a la piel. Al momento no veo que sean como polvorosas. Pero sí me ha tocado darle un poquito más de capitas para que se vea un poco más marcado. Ahora voy a aplicar el siguiente tonito. Es como un tono fino tinto. La verdad no había hecho un maquillaje de este color. Entonces voy a aplicar en la parte de la cuenca. Marcando un poquito más. Llevándolo hasta la mitad. Y lo vamos conectando un poquito con el tono de transición que apliqué. Y lo vamos conectando hacia esta parte. Luego otra vez tomo el pincel gruesito y difumino un poquito más esta parte de acá. Ahora voy a tomar un poco de este conector. Voy a hacer una cuenca marcada. Voy a limpiar mi párpado. De esta forma. Desde la parte interna. Y lo voy llevando hasta la mitad de mi cuenca ya que solo quiero marcar la mitad. Y al final difumino para que no queden marcaciones. Voy a aplicarme ahora este tonito que es como un rosita que viene un acarado. Y lo voy a aplicar en la cuenca que marqué en la parte inicial. Voy a tomar el pincelito que viene dentro de la paleta honesta que es para depositar color. Voy a tomárselo y voy a empezar a aplicarlo de toquecito. Este pincel me gustó bastante. Es súper funcional. Este es como si fuera el dedito depositando el producto. Y ahora para darle un toquecito de calidez voy a aplicar este tonito que es como un naranjita con un cobrecito. Lo voy a aplicar en la cuenca que marqué para que se vea la diferencia de un tono al otro. Con esto doy mayor luz en la cuenca que marqué para que se defina aún mejor. Cuando hago esto ya se va a ver diferente. Se va a ver marcadito. Y luego tomo el pincelito y difumino. Ahora con este pincelito lo voy a tomar. Este tonito es como un cobrecito y lo voy a aplicar en esta partita de acá. Donde se une el tono claro con el oscuro de mi cuenca. Solamente tenemos un solo tono de transición, un solo tono mate. El resto son tonos ya enacarados, escarchados. Entonces es una paleta pues que se puede hacer varios diferentes looks. Y acá estoy tratando de usar la mayor cantidad de sombras. Y estoy aplicando este que es más cobrecito. Y acá en la parte externa de mi ojo en el área de mi cuenca. Lo estoy marcando un poco mejor para que se concentre más en esta parte. Y se mezcle con el otro tono que apliqué con el vino tinto. Y ahora voy a mezclarlo un poco acá en esta parte donde está el tono claro que apliqué. Que se mezcle con el nuevo tono que estoy aplicando ahora. Y ahora con este pincelito lo que hago es mezclarlo un poco mejor. Intensifico un poco más este. Este color me encantó, me parece súper lindo. Está muy, muy bonito. Ahora voy a aplicar este tonito que es el más oscuro. Y como no quiero hacer delineado, sino que voy a usar este tonito en la esquina external. Me voy a usar para que sea como si fuera un delineado. Y voy a tomar este pincelito y voy a empezar a marcarlo acá. No lo hice con delineador líquido para probar la pigmentación de esta sombra. Es un negro como un acarado, pero la verdad me fascinó. Sabiendo algo así para que se vea mi ojo mucho más a la rata. Y la verdad, esta sombra no me ha parecido para nada que sean polvorosas. Porque no me han manchado mi maquillaje en la parte de abajo de mi ojo. Sigo difuminando un poco más con este mismo pincelito. Y acá voy a sacar un poco como una esquinita. Con una puntita. Y lo voy difuminando. La rata sombra se ha venido súper bien. Me ha gustado muchísimo. Y acá tengo ya un delineado. Y como pueden ver, mis amores, yo ya había maquillado mi piel. Si no sabes cómo hacerlo, ahí tengo videitos anteriores. Los cuales puedes ver para que aprendas conmigo a cómo maquillar y corregir tu piel. Señora, voy. Gracias. Bueno, mis amores. Y ahora el tonito que voy a tomar a aplicar en la parte de abajo de mi ojo. Voy a aplicar este tonito. Que es el vinotinto que aplicamos. Y lo voy a hacer con este pincelito. Este pincelito. Y lo voy a empezar a aplicar de mi párpado inferior. Colomirlo un poco acá con la parte exterior. Para que se conecte. Para que se contrasten todos los colores. Ahora con este, teniendo mucho cuidado de meditar mi ojo con el negro. Voy a tomar el tonito claro que apliqué en la parte interna de mi ojo. Y lo voy a aplicar en la parte también de abajo. Para iluminar. Voy a aplicar un poco de ese mismo color en la parte de la rimar. Es súper lindo. Ahora con el mismo pincelito voy a tomar el tonito, el negro. Y lo voy a aplicar solamente en la parte externa. Y vuelvo al pincelito gruesito. Y voy a difuminar un poco esta parte. Para que no vaya a quedar una línea negra marcada. Bueno mis amores. Y la verdad este maquillaje me ha gustado bastante. Las sombras están súper súper lindas. Pigmentan muy bien. Esta paletica está increíble. Porque puede manejar varios hilos. Traté de usar las tonalidades como más rojizas, cubrisas. Tonos así como más llamativos. Pero podemos manejar otro tipo de maquillajes. Que ya serían como en la gama más de los fríos. Grises, plateados. Está súper súper bonita. Muy completa. Me gustó bastante. Porque es un rosita. Pero no es nacarado. Sino como escarchado. Y la verdad se ve súper súper bonito. Como ustedes pueden ver ahí. Me gustaron mucho la gama de colores. Pigmentan súper bien. No son para nada alinosas. Como pueden ver ya había maquillado mi piel. Y no manchó para nada mi maquillaje. Esta es la paleta Glam. De la marca Glam Factor. Súper recomendada. Muy bonita. Sí, me encantó. Y ahora voy a aplicar la pestañina. Voy a estar usando esta de Maybelline. Y la voy a aplicar de raíz a punta. Para este maquillaje no quiero usar pestañas. Solamente voy a dejar bien cargadas mis pestañas. Voy a aplicar unas dos, tres capas de pestañina. Me encanta bastante. Y también voy a aplicar pestañina en la parte inferior de mis ojos. Y vean cómo se ve de bonito mi maquillaje de ojos. Esta paleta me encantó. Está súper recomendada para las que quieran empezar a comprar su paleta de maquillaje. Como les digo, solamente tiene un tono de transición. Pero se puede hacer varias combinaciones. Tiene tonitos más brillantes. Pero están súper bonitos. Pigmentan muy bien. A mí me encantó. Y ahora voy a usar este labial de la marca de Petricio. En la tonalidad... Sweet Pink. Da un efecto mate. Ese colorcito. Y lo voy a aplicar en mis labios. Ya te había aplicado bálsamo labial. Vean cómo va de bonito este maquillaje. Con este labial. Se ve súper, súper lindo. Bueno mis amores. Y ahora voy a retocar un poco el rubor. Y voy a retocar también un poco el iluminador. La paletica de Catriz que ya les mostré. Y paso a iluminar las zonas más altas de mi rostro. Para que se vea mucho más luminoso mi maquillaje. Y voy a finalizar mi maquillaje. Bueno mis amores. Este fue el look final. Qué pena. Él es peluque. Pero no me alcanza el tiempo para organizarme un poco más el cabello. Pero bueno. Yo creo que ahí está como un poco pasable. Bueno mis amores. Como siempre. Es una delicia estar con ustedes. La verdad me siento muy, muy, muy feliz. Compartiendo con ustedes este momentico tan agradable. No olviden que los quiero muchísimo. Espero que hayan aprendido mucho conmigo. Y nos vemos en el próximo videíto. No se olviden de mí. Y no olviden que si les gusta estos videítos. Por favor suscríbanse si todavía no lo han hecho. Y compartan con sus amigos y amigas. Para que disfruten de mi contenido. No olviden también dejarme sugerencias. De qué otro videíto quieren ver. Y también les pido que me sigan en mis redes sociales. No olviden que les amo mucho. ¡Chau! ¡Jau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!